Música Pato, una vez más una canción, un rap de ti creciendo como siempre Esta vez son más de 500 mil, tus vídeos son lo mejor, hacen que explote la mente Tu carisma, tus risas, todo hace que se una la gente Maratón pato, no lo mejor, la mejor semana Esperando todos los vídeos, no salía del canal Te gusta el día hoy, un vídeo que muchos apoyaron Las 10 señales con las cuales se identificaron Pato, felicidades por superar barreras Sobre cualquier cosa sigues te superas Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes Familia patumba, sobre todo estará presente Pato, ya somos medio millón, seguimos adelante Todo lo que nos has dado, alegría y risas Te doy gracias en esta canción Música Pato para muchos, un suculento alien Pato face, pato sama, no hay nadie quien nos falle Esto es grande familia, patuna, que emoción El siguiente paso pronto, tendrás el millón Humida a tu persona, todo es tan profundo Deja la papato, te conocerán en todo el mundo Entra allá, contenido único, sobre todo Takuyao y gente, yo sé que reirás más de un rato Storytime, canciones, 10 cosas para hacer Contenido de todo hay en Pato Taku, ¿no lo ves? Pato, felicidades por superar barreras Sobre cualquier cosa, sigues, te superas Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes Familia, patuna, sobre todo estará presente Pato, medio millón de suscriptores Vas muy bien, una cámara, una idea Pato, solo falta el play Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes Familia, patuna, sobre todo estará presente Familia, patuna, la mejor te sigue Viendo uno de tus videos, nos quitas lo triste Siempre estás con nosotros en cada momento Lo que causa es felicidad, del mejor sentimiento Momentos locos y emotivos en tu canal Con nadie, con suscriptores y falta mucho más Prepárate, pato, porque vienen cosas grandes La familia, patuna, siempre está para apoyarte Pato, ya somos medio millón Seguimos adelante Todo lo que nos has dado Alegría y risas Te doy gracias en esta canción Te doy gracias Te doy gracias en esta canción Te doy gracias en esta canción